Hola amigos y amigas de Youtube como están, espero que bien, soy Lucas Vasquez y hoy traigo un análisis que ya tenía muchas ganas de hacer, de una de mis criaturas de Trevor Enderson favoritas, así es estamos hablando de Long Horse, sin nada más que decir comencemos. Historia, Long Horse es una de las tantas criaturas creadas por Trevor Enderson, este ser es descrito como un gran caballo espectral, del cual solo podemos ver su cabeza y su cuello, el cual es extremadamente largo, inclusive ilimitado. Se menciona que tiene una naturaleza curiosa, y que su llegada se puede reconocer por el sonido de huesos crujiendo, y un olor a particular a canela. Sin embargo, y a pesar de su implacable forma, el mismo es inofensivo. En realidad es un ser que se preocupa por la humanidad, que simplemente busca advertirnos de los posibles peligros y desastres futuros que pueden llegar a suceder, por lo que se le podría considerar un emisario de futuros desastres, y como un protector del mundo. Si un humano escucha un cuello quebrantarse, o ve una criatura con un esqueleto largo, el mensaje es que ocurrirá un desastre natural, no por Long Horse, sino por lo que sucederá más adelante, bueno eso era todo por parte de la historia de Long Horse, ahora pasemos a su poder destructivo y capacidades física. Poder destructivo, la verdadera forma de Long Horse existe en un lugar fuera de nuestra dimensión que es imperceptible para nosotros, en el lugar de encuentro de varias capas dimensionales del cual se proyectan su cabeza y su cuello, y el mismo no está conectado con el espacio linear, por lo cual sería universal alto. Fuerza, se menciona que la manifestación física de Long Horse no posee un final, y que de hecho llega a ser infinita en cuanto a tamaño se refiere, aparte de que el mismo quebranta el espacio y las leyes, y que es capaz de conectar el universo como si de un hilo se tratase por lo cual sería universal alto. Velocidad, el monstruo posee un tamaño infinito, y el mismo puede aparecer aleatoriamente en la existencia y arrastrarse por el mundo. También puede moverse entre todas las capas de la realidad como un enhebrado de aguja, por lo cual en este punto sería inconmensurable. Resistencia, es comparable a Sirenead quien puede destruir árboles por completo, pero por pura lógica su resistencia es ligada a su fuerza por lo cual sería universal alto. Inteligencia, sabe de acontecimientos futuros y aparece cuando los mismos van a suceder, lo que significa que el mismo desempeña un papel para proteger a los humanos de cierta forma y es consciente de ello, aparte de ser muy cuidadoso con los mismos, por lo cual sería encima del promedio. Durabilidad, Long Horse es un ser que existe desde comienzos de la humanidad y la tierra, y que no necesita cosas como dormir, comer, beber o descansar, por lo cual sería infinita. En Axe, posee manipulación de los sueños e inducción de parálisis, puede manifestarse en los sueños, y llegar a manipular los mismos a voluntad, otros monstruos han mostrado poder restringir el movimiento de su víctima, manipulación del sonido, las voces de los monstruos pueden escucharse más allá de la luna, sentidos mejorados, maestría del sigilo, los monstruos son lo suficientemente sigilosos como para matar a varias personas, pasando totalmente desapercibidos en el proceso, vuelo, debería escalar de otros monstruos que han mostrado la capacidad de volar, manipulación de la percepción, los monstruos son capaces de manipular la percepción de su víctima, de esta forma pueden hacer parecer que son meras sombras o incluso entes invisibles, telepatía y precognición, puede comunicarse mentalmente para dar avisos de peligros y desastres futuros, manipulación de realidad de bolsillo, tiene una realidad de bolsillo donde aparentemente se encuentra en su cuerpo, siempre existiendo y no existiendo, existencia paradójica, tipo 2, y fisiología inexistente, tipo 4, existe en un plano dimensional en el que se encuentra su realidad que existe y no existe a la vez, aparte de que el mismo puede hacerse inexistente para los que dejan de verlo, inmortalidad, tipo 1, 2, 4 y 8, Long Horse estuvo presente desde el origen de la humanidad, y potencialmente es mucho más antiguo que el mundo, existe en su propia realidad de bolsillo que no existe y existe a la vez, en un plano superior a nuestro mundo, siendo su cuello y su cabeza un simple reflejo del verdadero ser, manipulación de las leyes de la física, su cuello llega a quebrantar las leyes de la física y el espacio, gran tamaño, al menos tipo 9, creación de avatares, control corporal, puede crear tantas extremidades como quiera en su cuello, huele a canela, aura, manipulación de la probabilidad, inducción de efecto de estado y reality warping, la presencia de los monstruos es capaz de traer varios efectos negativos, como la mala suerte, hasta el punto de incluso de alterar la realidad de uno e inducir varios malestares físicos al estar presentes, viaje dimensional, los monstruos pueden viajar entre universos y manifestarse en nuestro mundo, manipulación conceptual, tipo 2, y manipulación de las metafísicas, tipo 2. Con sus habilidades llega a ser capaz de afectar al cordero, quien es descrito como metafísico, manipulación espacial, los monstruos son capaces de alterar el espacio alrededor y cambiar las direcciones, manipulación temporal, los monstruos pueden provocar bucles temporales y saltar el flujo del tiempo, resistencia a la transmutación, al igual que los demás monstruos es capaz de vivir en la tierra, la cual transmuta de forma pasiva en espíritus, manipulación de la sangre y manipulación de la gravedad, debería de resistir los efectos pasivos del cordero, y a la manipulación de la probabilidad, alteración de la realidad, manipulación temporal, manipulación espacial, inducción de efecto de estado, manipulación conceptual, tipo 2, y manipulación de las metafísicas, debería de poder soportar los efectos ocasionado por los demás monstruos al ser estos enemigos suyos, manipulación del fuego y manipulación eléctrica, los monstruos no parecen verse afectados por llamas incluso si las mismas cubren sus cuerpos al completo, los relámpagos tampoco parecen a, armamento, Long Horse no usa armas, debilidades, Long Horse no posee debilidades, a menos que no prefiere atacar a los humanos al ser inofensivo. Bueno, eso ha sido todo por parte de Long Horse, sin duda uno de los personajes más poderosos del género de terror, de verdad tuve que investigar de este personaje, más que todo fue una biblia de Axe de Long Horse que tuve que analizar xd, pero bueno, espero que les haya gustado este video y aquí se despide su mejor amigo Lucas Vasquez y eso ha sido todo, chao.